El Hotel Rosario, un moderno hotel de tres estrellas, se encuentra entre el río Paraná y la zona peatonal de la avenida Córdoba. Ofrece aparcamiento privado gratuito y habitaciones con conexión gratuita a internet. Las habitaciones del Hotel Rosario son amplias y disponen de aire acondicionado, balcón, televisión por cable y baño privado con una selección de artículos de aseo y secador de pelo. Algunos baños tienen bañera. En el restaurante del hotel se sirve cocina tradicional y platos internacionales. Hay una variedad de cafés, restaurantes y tiendas a solo unos pasos. El Monumento Nacional a la Bandera está a 10 minutos a pie. El hotel también ofrece fácil acceso al Aeropuerto Internacional del Rosario, situado a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com